En la encuesta que hicimos en YouTube, vosotros decidisteis que hagamos panacota. Panacota, el 46%, el 42% eligió turrón de dulce de leche. Y por un 4%... Pues lo hay que hacer también, porque en este canal siempre llueve a gusto de todos. Sobre todo siempre llueve. Uy, qué postura, ¿eh? Ya, ya, estabas ahí. ¡A la panacota! Si buscáis esta receta en cualquier otro canal o blog o donde sea, en todas partes lo que hacen es ensuciar un montón de cosas. Y que si calentar el chocolate en la cocina, al baño María, que si hacer no sé qué, que si coger, que si la nata, que si... Nosotros vamos a hacerlo únicamente calentando en el microondas y ya está. Primer paso, poner a remojar la gelatina. En este caso vamos a utilizar dos hojas. ¿Qué pasa? Que no nos entran las hojas donde tenemos el agua. El agua fría a temperatura ambiente. A temperatura ambiente de aquí, por supuesto. Temperatura ambiente no del polo, porque si no estaría helada el agua. Y bueno, lo de siempre, ya lo sabéis. Como no nos caben, pues las vamos a... ¿Esto corta así? No, esto no funciona así. No pasa nada. Somos personas de recursos. Cinco minutos. El mismo tiempo que vamos a tardar en preparar todo lo demás. Cinco minutos nada más, porque esta es una receta muy rápida y muy fácil de hacer. El siguiente paso es calentar la nata. Es importante que sea nata para montar. Crema para batir. O crema para batir. Nosotros vamos a hacer 200 mililitros de nata. Mientras está calentando la nata en el microondas, vamos a cortar el chocolate. Lo vamos a cortar lo más pequeño posible, porque cuanto más pequeño, más fácil se va a derretir con la nata caliente. Y vamos a utilizar una tableta de chocolate blanco de 75 gramos. La nata ya está caliente, así que la echamos en el chocolate. Di que le echamos en el chocolate, que como es un chocolate muy graso, solo con eso ya se derrite. Ya te oyeron. El chocolate se derrite enseguida. Y entonces, en cuanto está, vamos a echar 100 mililitros de leche. ¡Toma, no ya! Vale, como veis, esto es... O sea, vamos rapidísimo, porque es muy fácil, es una tontería de hacer. Tenemos ya la mezcla hecha. Solo nos queda echar la gelatina. La gelatina la tenemos aquí. Pues la cogemos. Luego, muy importante, escurrirla bien, ¿vale? No queremos que entre nada de agua en la paracota. Y una vez que está ya bien escurrida, la echamos aquí. Y con la temperatura de esta mezcla que tenemos aquí, se irá deshaciendo poco a poco. Lo estamos haciendo muy rápido. O sea, aunque vayamos lento, va rápido. Esto va muy rápido. Esto está muy bien. ¿Qué te ríes tú? Esto está muy bien. ¿Por qué está muy bien, Raya? Está muy bien. Sí, sí, sí. Qué bien huele esto, de verdad. ¿Sabes a qué me recuerda muchísimo? Aquí. Al cacao blanco, la receta de cacao blanco para beber que tenemos. Que si queréis ver un cacao blanco para beber exquisito, lo tenéis en esta tarjeta de aquí. Podéis verla, podéis parar aquí el vídeo. Bueno, si le dais, se para automáticamente el vídeo y veis la receta y luego podéis volver. Y está espectacular. Vale, ya está, ya lo tenemos hecho, ya está. ¿Qué os pareció la receta? ¿Qué os pareció la receta? Pelayo, eso no es panacota. Bueno, no, es la panacota líquida, ¿sabes? Porque ahora solamente queda quien fríe y cuando fríe solidifica. Y ya está, ya. Eso es la panacota líquida más, en realidad. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es elegir un recipiente en el que echarla. Tenemos fundamentalmente dos opciones. Un recipiente en el que conversación. ¿Eh? ¿Eh? No lo entiendo. Un recipiente en el que echarla. ¡Ah! ¿Qué dos opciones tenemos? Podemos echarlo. Echarla. ¿Qué nos tomamos hoy? No nos tomamos nada. Eh... Es que ni siquiera tomamos café, ni nada. Bueno, da igual. Igual es eso. Eh... Podemos echarlo en un molde para luego desmoldarlo y ponerlo en una fuente, por ejemplo. Una fuente como esta. Lo ponéis como un flan, ¿vale? Bueno, llamar a eso fuente es ser muy optimista, ¿eh? También te digo. A ver, ¿me dejas explicar? Es que no... Olaya, es que no me estás dejando... Estamos alargando este vídeo. Una barbaridad porque no me dejas hablar. Podemos poner... Ponerlo aquí como un flan porque no deja de ser una especie de flan de nata. Una especie de gelatina de nata, ¿sabéis? Ese es el rollo. O lo podemos poner directamente en un recipiente, en un vaso, en una copa, donde queráis. Es que también se hace mucho y queda muy guapo. Nosotros vamos a ponerlo en un vaso. Porque sí, porque nos apetece. Pues nada, servidlo aquí. Ya está. ¡La cinemática! ¡Olaya, la cinemática! ¡La cinemática! ¡Olaya! Una cosa muy importante que se nos olvidó deciros es que si no tiráis la panacota, media panacota, fuera del vaso, no vas a ver igual. ¡Oye! ¡Que no era fácil! Para la pachamama. Poco para mí, otro poco para la pachamama. Y ahora hay que meterlo en la nevera para que eso edifique. Pero como Pelayo no tiene nevera, pues vamos a llevarlo a casa del vecino. Si queréis que hagamos un vídeo sobre cómo es vivir 10 años sin nevera o heladera, pues nos lo ponéis en los comentarios. Una vez que ya sacamos de la nevera la panacota, es cuando, haciendo honor al título, se le echan los frutos rojos, pero no se le olvidó comprar los frutos rojos, no había frutos rojos en el mercado. Traducción, se le olvidó comprar los frutos ro... Los frutos. No pudo comprar los frutos rojos porque no lo sabía en el supermercado al que fue y moverse a otro supermercado era demasiado trabajo, así que no hay frutos rojos tal cual. Porque además hoy es domingo y está todo cerrado. Pero hay mermelada de fresa. Casera. Perfecto. ¿Y qué es una fresa? Una fruta roja. Echamos mermelada casera de fresa encima, que queda espectacular, y un toque verde de menta. Y ya está. O sea, es que no tiene más... Es que es tan fácil de hacer. Ahora hay que comerla. Qué pena. Sí. Está muy buena, ¿eh? Está muy buena. Comer la textura está estupenda, no se desparrama ni nada. Hacedla, hacedla, hacedla. ¿Cómo es? Se dice... Suscríbete, dale a la campanita, dale a like, comparte, comenta si te ha gustado. No, pero en serio. Seguidnos por Instagram porque estamos ahora a tope con Instagram. O sea, estáis viéndonos todo el día, día y noche. ¿Os vais a cansar de nosotros? ¿Os vais a cansar de nosotros? ¿Por qué estoy hablando de mí así todo el rato? Suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal de Olaya y Pelayo. Suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal de Olaya y Pelayo. Aquí estamos de...